Buen día, soy Graciela Dolabarría. Realmente muy flojo Macri. ¿A quién voté? Dice, al no haberse hecho cargo que perdimos... No, 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 no. No, no vengan con pelotudeces. ¿A quién voté? Votaron muy bien cuando votaron a Macri. No se bajen del carro, porque no sean cobardes. Porque ahora, ¿a quién voté? No es ni un desastre, ni lo que te quieren vender. Es el gobierno de Macri. Sí. Entonces, no vengan a bajarse del carro, porque una cosa es ser cagón y cobarde, asqueroso, alcahuete. Pero una cosa es que un peronista como el que pasó, diga, eh, tenés otra marca, chiste pelotudo. Y otra cosa es que un tipo que votó a Macri, diga, ¿a quién voté? Y si lo tienen que votar de nuevo, votalo de nuevo. Votaste bien. Hay cosas que se hicieron, cosas que no se hicieron, cosas que tendrán por hacer. Pero el día que podamos frotar una lámpara y salga un genio, nos vamos a quejar porque no tiene pie. No rompamos la pelota, hacerme el favor. Está muy bien votado Macri. No es un desastre. No fue una mierda. Es un presidente constitucional que tuvo un estilo. Hicieron cantidad de cosas. No me vengan con mariconeadas. Decía, ¿a quién voté? Mirá lo que es. Ahora, si vos le querés, crea a los canales que te dicen que todo es un desastre, créele. Mirá, y te voy a contar lo que me pasó en la parrilla de las tres, María, la María, que queda en... Voy a comer todos los domingos, a veces, ahora no es mucho, pero no le quiero gastar a Juan que no me cobra. Pero es un grande. Están los chivitos fuera. Ay, qué rico. Están en... Benavides. 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 Parrilla de las María. Un día, y lo voy a contar porque ya lo conté, pero lo voy a... Un día fui a comer y viene la mujer de Juan que habla como un susurro. Y había un amorocho enfrente haciendo bailar. Y le digo, disculpame, me dice, ¿cómo lo ves vos a Macri? Le digo, ¿por qué? Le digo, no veo, que ponga los huevos arriba de la mesa. Le digo una pregunta, estos muchachos que tocan enfrente, ¿todo el día están así? No, gracias a Dios, ensayan una hora los domingos. ¿Y qué pasa si tocan todo el día así? Y me fundo. Bueno, nadie puede gobernar con los bombos enfrente de la ventana. Cuando vos, porque tampoco se hizo este análisis, cuando vos subís a un gobierno y tenés a los Varadel, tenés a todos estos, a los de Lía, a los Esteche, a este, como se llama, el Carrefourio, así como se llama el amigo del Papa, este, Juan Grabois. Cuando tenés a toda esta lacra con los bombos, hoy hay siete piquetes, mañana hay nueve, hoy se quejan por el tampón en el otro, mañana se quejan por las hojotas de goma, pasado se quejan... Flaco, así no gobierna nadie. Y encima cuando tenés el tiempo que para no ir presos, ahora vamos a un paro nacional, y después hacemos un paro privado, después anda a gobernar con toda esa lacra enfrente. ¿Y no te parece raro que todos los lacras que durante cuatro años pararon el país y volvieron locos a todo el mundo, hayan estado en los festejos del domingo? ¿Vos te creés que cuando yo hablé de la gente esta de aerolíneas y de la autopista, hablé al pedo porque yo no quiero a la sazafata? No, porque encerraban a la gente dentro de un avión, le mandaban el mensaje, está todo como el orto, paramos los aeropuertos. Chicos, vamos a decir las cosas como son. El golpe se hace de a poco, y ningún gobierno que no sea peronista puede gobernar. Y estos cuatro años se encargaron sistemáticamente de desgastar al gobierno. Le dimos el 17%, no alcanza, queremos el 23%. Ahora, cuando vienen los peronistas, se callan la boca, meten la lengua en el orto y arreglan, porque los dejan robar. Pero como iban todos presos, hay que voltearlos. Macri se tiene que ir, claro, antes que mi hijo vaya en cana se tiene que ir Macri. ¿No le parece raro que ya no hablamos llano? Ahora van a empezar, si gana Alberto, en marzo empiezan las clases. ¿No le parece raro? ¿O somos todos pelotudos? Usted puede ser un pelotudo, yo no. Todo esto fue un movimiento para desestabilizar y haber que voltearlo. Tres intentos de golpe de Estado le hicieron a Mauricio. El primer mes, ¿se acuerda cuando regalaban los prendedores que era un helicóptero amarillo? Y le pusieron un helicóptero de cartón en la plaza. Tres intentos de sacarlo de la Casa Rosada tuvo Mauricio. ¿Vos sabés lo que...? Pero la culpa es de Stanley. Yo les hubiese dado mierda de guita. Nada, nada, los hubiera secado como una pasa de uva. Andá a laburar, pero no, se creyeron que las voluntades se compraban con plata. Haciéndole departamento en la Villa 31, haciéndole teatro, poniéndole radio. Es la verdad, si quieren les miento, pero la realidad es que nadie gobierna con todos en contra con Postumbo Macri. Entonces, puede que él sea un pecho frío, sí, puede que sea un inútil, decirle todo lo que quieran. Pero no digas que alguien lo ayudó. No lo ayudó nadie. Tenía las pantallas de los televisiones largando fuego todo el día, el dólar se va. Tenías algunos alcahuetes que cobraban sobre. ¿Cómo están las 50? ¿Cómo están? 4. No, no, te mintieron. ¿Cómo está el dólar? Se va, se pianta el dólar. ¿Qué? ¿Explota, explota, explota? Eso es lo que tuvimos durante 4 años. Imposible gobernar. Miren, yo estuve 2 años de escrache de los macristas, de los kineristas, de la cámpora, en la puerta de los teatros. Vos estabas haciendo teatro y afuera, pum, pum, pum. ¿Dónde vayas los iremos a boca? Así. Entonces, si vos creés que así se puede vivir y trabajar, si vos pensás que esto es un país, si vos pensás que esto es una democracia, si vos pensás que eso es un estilo de democracia, este, está confundido. Ahora hay un golpe de Estado económico. Sí, claro. Y le van a pegar un golpe para que se vaya antes, ¿sabes para qué? Nada más que para tener la satisfacción a los gordos y decir, y se tuvo que ir antes, como Alfonsín, como de la Rúa, y como cualquiera que no sea peronista. Entonces, ¿sabes lo que hay que hacer en este país? Hay que irse y dejarle el país a los peronistas. Si lo querían, acá lo tienen, laburen ustedes, manténganlo ustedes, hagan lo que quieran. Bueno, realmente, realmente, honestamente yo creo que es así. Y la verdad, no estoy preparado para cambiarles la cabeza. Ya demasiado, 66 años, ya quise cambiar. Quédense ustedes. Si a ustedes les gusta, eh, Loco, Viti, en vez de Bonafini, Carlotto, Milani, Jock Lender, sigan. Críense entre ustedes, son una raza. Ahora, yo no voy a convivir en un país donde no piensa la gente, donde se dejan llevar de la nariz, donde vos le creés que Varadel para por el beneficio de los maestros y no para para desestabilizar el gobierno. ¿Vos le creés a Varadel? El otro día entró aplaudiendo con el horto, el gordo, a darle un abrazo máximo. Si ustedes creen que esa gente puede llevar un país adelante, bueno, denle el país, denle el país. Uno tiene cómo vivir con otros recursos, tiene talento. Pero, realmente, no me vengan a vender. Que Macri, yo me arrepiento de haberlo votado. Yo no, yo no. Yo veía un país posible como Estados Unidos, que no me da vergüenza hablar de Estados Unidos, porque a ellos les va bien. No me da vergüenza hablar de España, porque les va bien. No me da vergüenza hablar de Italia, porque les va bien. En esos países la gente se ríe, no rompe las plazas. Se sacan fotos y llevan turistas. Entonces, yo admiro a los que les va bien. A Bolivia, con Evo Morales, les va bien. Chile, ni hablar. Es Estados Unidos. Uruguay, bastante bien. Nosotros seguimos con la pluma dando vueltas alrededor del obelisco. Entonces, sinceramente, si ustedes creen que se arrepienten de haber votado a Macri, yo les digo que están equivocados. Uno quería un país mejor, sin piquetes, con clases, sin que te prendan fuego el auto. Yo quería un país así. Es más, cuando lo voté a Alfonsín, quería un país así. Pero evidentemente, no es el país que a ustedes les gusta. Y por eso las mayorías ganan, y está muy bien. Y hay que respetar lo que quieren las mayorías, si es una cultura. Si yo voy al campo con mocasines de gamusa, se me van a llenar de mierda. Y no tengo que decirle a los gauchos, ¿por qué no asfaltan el campo? No, porque esto es campo, flaco, cambiate los mocasines. Entonces, yo no estoy para cambiarle la cabeza a la gente. Y tampoco estoy para decir que son menos o más que yo, es una cultura. Entonces, si ustedes quieren seguir con la cultura del hambre, de la miseria, de que porque son pobres son dignos y los ricos son hijos de puta, sigan. A mí no me gusta. Honestamente, no nací para vivir así. Y no se enojen, no es ser sectario, ni autoritario, ni nada. Pero si a ustedes les gusta el bombo, y antes era tula, ahora no sé quién será el que ejecuta. Pero si a ustedes les gusta, y si vos querés gobernar la Argentina, y estás preparado para aguantar siete paros por día, cuarenta piquetes, porque como no sos como ellos, te quieren sacar. Si vos estás dispuesto a soportar todo el día que te toquen el orto, desde que te levantás hasta que te acostás... Yo un día fui a conocer al presidente de la... Mirá, yo a Macri lo conocí meando, porque nos encontramos en un aeropuerto del sur, a las cinco de la mañana para embarcar, o a las cuatro, en un baño, que él no era ni presidente de boca ni nada, era un pendejo. Y me dice, mientras meaba, vos no sabés lo que yo te puteo a vos, hace veintidós años, veintitrés. Le digo, ¿por qué? Por el programa, boludo, yo soy admirador tuyo, te puteo de noche. Y yo le digo, vos no sabés lo que te puteo yo, por tu viejo. Te juro por Dios. Fue la primera charla que tuvimos. La última charla fue hace una semana. Mauricio me pasa cuando los huevos arriba de la mesa, y dice, Bobby, vos sabés que yo te admiro y te escucho hace veinticinco años. No habrá frente, no te pelees con todo el mundo. Yo te quiero cuidar. Y yo te estoy cuidando a vos, Mauricio. Estoy poniéndolo huevo por vos. Pero vos por vos, que yo soy el presidente. Te repito, mañana viene Alberto, lo haré por Alberto. A mí no me importa ni la cámpora, ni los amigos de Mauricio. Me importa el presidente como una institución. A ver si nos entendemos. Pero realmente, ya llegamos, esto ya, la Argentina ayer, el domingo, demostró lo que era. Abrió el clóset. Ayer, el domingo, esto es una buena frase. Vemos. La Argentina abrió el clóset. Demostró que quiere vivir así. ¿Quiere vivir así? ¿Quiere vivir con nadie breva que te mea desde el piso 44? ¿Quiere vivir? Entonces, claro, quiere vivir con que... ¡Eh! Gorila, hijo de puta, facho. 6, 7, 8. Esta es la Argentina que quieren. ¿Para qué votaron cambiando? Pero la culpa no es de Mauricio, señora. La culpa es suya. Que a usted le gusta el quilombo y quiere cambiar. Decídase, señora. O cambia, o sigue en lo mismo. Y el domingo, la gente votó seguir en lo mismo. Irrespetable es. Por eso se equivoca Mauricio. No podés ir al ojíbaro a decirle que no reduzcan cabeza. Porque van a reducir la tuya. Dejá a los que vivan con su cultura. Y el peronismo es una cultura. Y esto lo estoy hablando muy en serio. El peronismo es una cultura. Y la Argentina es peronista. Y al que no le gusta, no tiene que votar en contra. Tiene que irse. Porque van a pasar los años, se van a comer la vida. Y va a aparecer el hijo de Máximo Kirchner, candidato a presidente. Y estamos condenados al fracaso. Estamos condenados al populismo. Estamos condenados a surcir los forros. Estamos condenados a que nos hagan creer que ser pobre es ser digno y que el pueblo es de los pobres. Que no pronunciar las heces es ser pueblo. Esta es la condena que tenemos como país. Cada país tiene su condena. En la Franja de Gaza es matarse todos los días por cuatro palmos de tierra. Esa es la condena. Los yanquis condenados a ir a la guerra a Medio Oriente o a Alemania cuando los mandan. Y nosotros tenemos la condena de vivir en este desierto de ignorancia. Donde estamos acostumbrados a subir gente a los ómnibus. Y llevarlos a hacer lo que nosotros les pedimos como esclavos. Y les decir que son idealistas. Esa gente está condenada a ser conducida a la guerra de la ignorancia. No a Vietnam ni a Medio Oriente. Aplaudir para donde le piden. Y eso es peor porque cuando vos vas a una guerra y podés morir en esa guerra. Como nuestros héroes de Malvinas tienen la dignidad de levantar el fusil por la patria. Lo malo es aplaudir sin saber a quién aplaudís. Aplaudir para seguir en el barro. Aplaudir para que te den cuatro mil pesos por cada hijo que tenés. Eso es terrible. Eso es lo más parecido a una laucha de laboratorio. Y lamentablemente cuando uno se ve desnudo no tiene cola. Y es distinto. Entonces si vos sos distinto tenés dos posibilidades. O te jugás la vida diciendo lo que sentís. No para que se aviven los ignorantes. Sino para mirarte al espejo de tu existencia y darte cuenta que por lo menos no te vas a dejar engañar. Conmigo no. O irte. A un país que viva como esos países donde la gente no tiene grieta. A esos países donde la gente es libre. A esos países donde la gente se compra un auto, una casa. Y no hay un 10% de empresarios chorros ricos. Y que encima se quejan del gobierno que los enriqueció. Porque no les subían los dos pesos el dólar que necesitan para cambiar la casa de Miami. Ni tampoco que anden votando por 500 pesos. O te lo bancás así o no te lo bancás. Pero es como vivir con los jíbaros. Yo veo en algunos programas de Hittory Channel. Los tipos van a vivir con los indios. Y comen tripa. Y pescado podrido. Y si ellos comen eso te voy a comer con ellos. Si no me matan. Se dan cuenta que soy enemigo. O comes pescado podrido y tripa. O agarras la canoa. La chalupa a la noche. Sácala sin remapas no se ruide y tómatela. Esto es lo que está pasando con la Argentina. Por lo general. La muchedumbre. Se hablaba cuando yo estudiaba educación democrática en primer año. La profesora Trota. Hablaba del hombre masa. ¿No? Entonces la masificación del hombre. Si hubiera sido por Perón. No hubiésemos tenido nunca una vacuna Sabin. Ni la antigua gripe. Porque por general. El mundo los hace en los fabaloros. Los parodi. Los Sabin. Los Einstein. No lo hacen. Los 20.000. ¿A dónde va? No. En el mundo lo hacen. Un tipo inteligente pensando. No 20.000 cantando la misma canción todo el tiempo. La diferencia es que en el mundo los inteligentes que piensan mucho hace una vacuna. Y acá los que son más inteligentes se afanan la Argentina. No 20.000. No 20.000. No 20.000. ¡Gracias!